suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis buenas amigos culés que tal estamos voy a empezar este vídeo como no hablando del partidazo que hemos jugado ayer en champions y que hemos ganado por cinco goles a cero ante el campeón belga el royal antwerp yo de verdad y lo digo con total sinceridad creo que este equipo que tenemos esta temporada puede ganar la champions y no exagero para nada o sea si este equipo que tenemos este este año esta plantilla que tenemos a pesar de ser un poco corta creo que es totalmente capacitada para levantar nuestra sexta orejona y por varios motivos o sea si tú analizas la plantilla jugador a jugador es que tenemos un equipo que prácticamente puede igualar al mejor equipo de europa y del mundo en estos momentos el manchester city de pep guardiola pues no veo ninguna diferencia o sea si comparamos jugador a jugador en este caso el portero del manchester city de manchester city eva racinenio ederson pues si tú lo comparas con terstegen y de un nivel bastante igualado o sea para nada ederson es mejor que terstegen estamos hablando siempre de esta temporada y si tú por ejemplo comparas a kei walker que en mi opinión uno de los mejores laterales derechos del mundo como está canceló y ha estado de forma de como está canceló en el barça su estado de forma pues yo creo que no hay ninguna diferencia incluso en ataque me atrevería a decir que canceló superior a para mí para mí ahora mismo walker pero vamos de aquí a lima y si tú por ejemplo analizas a rubén díaz el central portugués con christensen que jugó ayer tampoco no notó una gran diferencia la verdad que a lo mejor rubén díaz pues a nivel defensivo es un poco superior bueno pues puede ser pero la salida de balón christensen vamos le dan mil vueltas a rubén díaz y si tú por ejemplo comparas a natana que con con kunde pues incluso te puedo decir que ellos con de superior a él superior la única diferencia que yo puedo en este caso que el city es mejor que el barça es el tema del pivote que mi opinión ahora mismo rodri es el mejor pivote del mundo es la única diferencia bernardo silva pues con rafinia pues son jugadores diferentes rafinia también tiene cosas que no tiene bernardo silva ojo que rafinia es más rápido que bernardo silva bernardo silva es un jugador más de regate más lento más de regate pero rafinia es una bala y si tú por ejemplo comparas a mateo nunes pues yo te puedo decir que joao félix le da mil vueltas a ese jugador mil vueltas phil foden con frinky de jong por ejemplo o con ilka y mundogan pues para mí los dos son son muy superiores a phil foden julián alvarez a joao félix pues está la cosa también igualada yo creo que los dos tienen un nivel bastante bastante parecido es que joao félix ahora mismo para mí es uno de los mejores jugadores de europa y no exagero para nada es lo que se ve es lo que se ve en los dos partidos que ha jugado joao félix en lo que se ha visto y erling halen si lo comparas con lewandowski pues como este año halen pues tampoco lo veo a un gran nivel o sea yo veo quizás el halen del año pasado pues a lo mejor es un poco más superior que lewandowski pero esta temporada yo creo que el nivel es muy parecido la otra diferencia pues puede ser el banquillo eso sí que pep guardiola pues en mi opinión es mejor entrenador hasta el momento que xavi por cuestión de experiencia o sea por experiencia es normal que pep guardiola en este caso sea superior a xavi pero la experiencia xavi la puede ganar con el tiempo de hecho analizando como jugó el barça ayer y sobre todo en este inicio de temporada xavi está cogiendo mucha experiencia este no es el xavi de las dos de las dos últimas temporadas que jugaba desprotegido totalmente o sea este xavi sabe a lo que juega ataca pero protegiéndose atrás con la defensa no tan adelantada como los años anteriores o sea este xavi se debe con mucha más experiencia que las dos últimas temporadas y yo creo que esta es la clave principal o sea que la plantilla está claro que tenemos una de las mejores plantillas de Europa yo la acabo de comparar ahora mismo con la plantilla del Manchester City el mejor equipo del mundo ya habéis visto que jugador a jugador pues no hay tampoco una gran diferencia en el banquillo sí y el tema del pivote pero el pivote Frenkie de Jong ayer ahí ya ha cumplido ayer aunque como sabemos Frenkie tampoco es un pivote nato y Oriol Romeo cuando juega también cumple no llega al nivel de Rodri pero el chaval cumple y ojo que en enero Kimmich podría estar en el Barça y ahí ya estamos ahí ya podemos hablar de otro nivel pero comparas esta plantilla con la del Bayern o con la del PSG o con la del Madrid la del Madrid ya superior no lo siguiente en mi opinión esta plantilla que tenemos es mucho mejor que la del Madrid o sea el Madrid Madrid con la pérdida de Benzema yo creo que pierde muchísimo pierde muchísimo esta plantilla cuando le va a tocar al Madrid un equipo de verdad es que le va a meter 4 o 5 y si no lo vamos a ver tiempo a tiempo pero la clave la clave va a estar en como Xavi gestiona esta gran plantilla que tenemos como dije yo en vídeos anteriores esta va a ser la clave principal para ganar la Champions que los jugadores los jugadores de ataque tienen mucho nivel y todos no pueden ser titulares y Xavi tiene que gestionar este tema porque va a ser crucial para poder ganar nuestra sexta orejona esta temporada y ahora vamos con el temazo principal noticia bomba de última hora una fuente deportiva muy importante y cercana al club acaba de informar que el Barcelona ya ha iniciado las negociaciones con el Atlético de Madrid para intentar fichar a Joao Félix para el próximo mes de enero la misma fuente asegura que el Barcelona ya negocia la venta de un jugador muy importante de la plantilla que voy a desvelar en el próximo vídeo y con esa salida o esa venta millonaria de ese jugador repito muy importante de la plantilla el club cree que va a ser más que suficiente para cerrar el fichaje de Joao Félix en el próximo mercado invernal me parece una decisión más que acertada cerrar lo antes posible el fichaje de Joao Félix estaremos atentos a los acontecimientos esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos 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 ¡Gracias!